La ciencia ficción china contemporánea está conquistando a muchas personas, librerías, bibliotecas, básicamente el mundo entero. Así que en este video vamos a hablar sobre los libros de ciencia ficción china que he leído y que recomiendo leer luego de ver este video. Así que vayan por un poco de café, algo para tomar o algo para comer, y comencemos. Hola a todos, yo soy Jairo Morales, productor y locutor del podcast Rincón del Escritor, y en este video, como les comentaba, vamos a hablar rápidamente sobre libros de ciencia ficción china contemporánea que la verdad me han sorprendido, los vengo leyendo desde el 2017, 18 más o menos, y honestamente son historias muy increíbles que les prometo les va a conquistar a ustedes también. Pero antes de hablar de la ciencia ficción china contemporánea, deberíamos hablar de un hombre que se llama Ken Liu. Ken Liu es un editor y escritor también, que básicamente ha traducido gran parte de lo que vendría a ser la literatura de ciencia ficción china moderna a inglés. Y obviamente desde el inglés, como todo el mundo sabe, deriva a los demás idiomas. Desde ahí tenemos nosotros a lo que vendría a ser las traducciones al castellano, al español. Entonces, habiendo mencionado a Ken Liu y un poco el rol que tiene en toda esta publicación de este género literario, yo sugiero el primer libro para comenzar a leer y sumergirnos en lo que vendría a ser este mundo increíble de la ciencia ficción china. Es Planetas Invisibles, editado por Ken Liu. Así que la sinopsis la estamos sacando del blog de Caballero del Árbol Sonriente, que es un blog español que me encanta, lo sigo desde hace bastante tiempo. Y les sugiero a ustedes también que lo sigan, porque tiene las novedades de justamente muchos, muchos libros. Esta es una antología de ciencia ficción china contemporánea, y nos cuenta básicamente que son trece visiones del futuro. Tres historias poderosas que dan una idea de la variedad de voces, temas y técnicas de los autores chinos de ciencia ficción. Las hay inquietantes, irónicas, distópicas, emotivas. Algunas han recibido premios y elogios de la crítica, otros han aparecido seleccionadas en distintas antologías, y otras son simplemente favoritas de Ken Liu. Completan la colección, varios ensayos de las propias autores sobre la ciencia ficción china y la introducción de Ken Liu. Algo que mucha gente no sabe y que creo que debería mencionarse en todo momento, es de que en este libro, Planetas Invisibles, vamos a encontrar un cuento, que creo que fue el primer cuento chino en ganar un Hugo Award a Mejor Novelet, y es Bajo los pliegues de Pekín o Folding Beijing, de la autora Jing Fan Hao. Este cuento literalmente fue el que me trajo a mí a querer comprar este libro, porque quería leerlo y justamente encontré de que Planetas Invisibles contenía este cuento. Así que me lo compré y literalmente corrí todas las páginas hasta ese cuento y fue lo primero que leí. Es un cuento que toca de una manera muy directa y totalmente inteligente la diferencia social que hay en China y de lo que podría haber en el futuro. Es una Beijing que se dobla y se amolda dependiendo de la clase social a la cual tú pertenezcas, en donde claramente los pobres tienen menos tiempos en el día y los ricos, la gente adinerada y acomodada, tiene mucho más tiempo para disfrutar del día. Es una historia muy interesante que yo les sugiero, por favor, vayan y lean este cuento. Y nuevamente, Planetas Invisibles vale la pena, porque en Planetas Invisibles, además de Jing Fan Hao, es en donde nos tocamos por primera vez con la prosa de Xi Xin Liu, de quien hablaremos un poquito más adelante. Y además hay cuentos que realmente fascinan, que inquietan, como lo dice la sinopsis, y sobre todo cuentos que te hacen pensar en algo muy puntual y vas a continuar pensándolo por el resto de años, y es que, ok, creo que China tiene algo muy diferente, tiene una propuesta totalmente interesante, no solamente especulativa, sino también la propuesta en cuanto a nivel de creatividad es realmente increíble. Y una vez que has leído Planetas Invisibles y tu mente está volando por todo el universo intentando entender qué acabas de leer, es en donde comenzamos a conocer a Xi Xin Liu. Él escribió una trilogía de libros a la cual conocemos en Occidente como El problema de los tres cuerpos. Es una historia que realmente es increíble, la he recomendado muchas veces en el podcast y creo que en un par de videos en TikTok, pero hablemos de la sinopsis. En la web de Penguin Libros podemos leer lo siguiente. El problema de los tres cuerpos es la primera novela no escrita originariamente en inglés, galardonada con el premio Hugo, el Nobel de Género de la Ciencia Ficción. Su autor, Xi Xin Liu, ha sido considerado el gran descubrimiento del género y es capaz de vender 4 millones de ejemplares solamente en China. Y de hacerse con prescriptores de la talla de Barack Obama, quien seleccionó El problema de los tres cuerpos como una de sus lecturas navideñas del 2015, y Mark Zuckerberg, que lo convirtió en la primera novela de su club de lectura. El público y la crítica de los cinco continentes se rinden ante esta obra maestra, enormemente visionaria sobre el papel de la ciencia en nuestras sociedades que nos ayuda a comprender el pasado y el futuro de China, pero también leída en clave geopolítica del mundo en el que vivimos. Y realmente es un libro que toca bastante el tema político porque... Es que ahí está el detalle, no sé si debo contar eso, porque tampoco quiero spoilear. Cuando me preguntan de qué trata el problema de los tres cuerpos, no sé. Sé de qué va, pero no sé cómo explicarlo. Yo cuando descubrí de qué iba esta historia, mi cabeza voló. No sé qué decir, les prometo que de verdad voy a hacer una reseña de estos libros, porque es hermoso, es realmente hermoso. Y una vez que hemos leído la trilogía de los tres cuerpos de Zixin Liu, podemos irnos a sus demás libros. Como se van a dar cuenta una vez que dejen de ver este video y vayan a librerías tanto en la web o las visiten en el mundo real, van a ver de que Zixin Liu ha escrito mucho, viene escribiendo bastante, en realidad. El tema es de que en Occidente se han estado publicando desde hace poco, tanto en inglés como en español. Pero hay libros que sí conquistan bastante, como por ejemplo La Esfera Luminosa. Es uno de esos libros que me fascina y me encanta. Honestamente, de hecho, todos los libros de él me fascinan. Y luego está el libro de cuentos que vendría a ser La Tierra Errante, que son cuentos igual, muy diversos, con una propuesta muy interesante y que tu mente va a estar volando en todo momento. Sobre todo el cuento principal, que tiene el mismo título, La Tierra Errante, y de la cual se hizo una película. El director Frank Wu, si no me equivoco, la publicó y actualmente está en Netflix. Pueden entrar y la pueden ver. Y luego de Zixin Liu podemos hablar otra vez de Jing Fang Hao. Esta autora, que ganó el lugo por Bajo los pliegues de Pekín, publicó su primera novela titulada Vagabundos hace unos años. Y la verdad es que es una novela muy interesante, es bastante densa. Y la sinopsis de Vagabundos es la siguiente. Un siglo después de que Marte declarara su independencia de la Tierra y fundara la República Marciana, un grupo de adolescentes es enviado a la Tierra como delegación del planeta rojo, en un intento por reconciliar dos mundos incompatibles, en sus ideales, economías y sistemas sociopolíticos. Pero cuando estos chicos regresan a casa, se ven atraparos entre dos mundos y no consiguen ofrecer esperanza de una coexistencia pacífica. Casi de inmediato, las negociaciones entre Marte y la Tierra se ven truncadas y surgen viejas enemistades. Tras un viaje a la Tierra que pondrá a prueba todo lo que conocía hasta ahora, una bailarina de Marte cuestiona sus lealtades y asume la carga de descubrir la verdad entre la red de mentiras tejida entre las facciones de ambos planetas. Al hacerlo, deberá trazar un nuevo curso entre la historia y el futuro que se está generando a su alrededor. Si ella falla, todo lo que siempre ha amado podría desaparecer. Y algo que vamos a notar siempre, al menos en lo poco cálido de Jin Fang Hao, es que siempre vamos a notar estas diferencias sociales y culturales de distintos tipos. Y una vez que hemos leído a Jin Fang Hao y todos los cuentos y todo esto, viene un libro que a mí me encanta, de un autor que descubrí justamente en Planetas Invisibles. Su nombre es Chen Kyu Fan. El detalle con este libro es que es increíble. Honestamente, para mí, es el libro que más ha acertado en cuanto a los tiempos modernos en los que nos encontramos. Y me ha volado la cabeza. Quiero volver a leerlo otra vez porque quiero hacer una reseña de esto. Todos estos libros que les estoy contando los he leído antes de que se me ocurriera hablar en el podcast o hacer en TikTok o en YouTube. Así que quiero volver a leerlos para poder hacer una reseña mucho más acertada de todo esto. Pero vamos a la sinopsis de Marea Tóxica. Mimi se ahoga en la basura del planeta. Es una residual de la isla de Silicio, lugar al que se envían a reciclar los teléfonos móviles, los portátiles, los robots y los miembros biónicos. Se acumulan en pilas enormes de residuos que contaminan cada centímetro de la tierra. La isla, situada cerca de la costa de China, es la tóxica necrópolis del capitalismo y la cultura de consumo. Mimi y miles de trabajadores residuales, migrantes como ella, son atraídos a la isla de Silicio con la promesa de conseguir seguridad laboral y una vida mejor. Son la sangre que corre por las venas de la economía de la isla, pero se hallan a merced de los poderosos. Se avecina una tormenta, avivada por las implacables bandas locales que se enfrentan por el poder. Los ecotorroristas están obcecados en acabar con el status quo. Los inversores estadounidenses hacían más beneficios, y un intérprete sino estadounidense anhela reencontrarse con sus raíces. Estas fuerzas se eclosionan y provocan una guerra entre los ricos y los pobres, entre la tradición y la ambición moderna, entre el pasado y el futuro de la humanidad. Mimi y los que son como ella tendrán que decidir si se limitarán a contemplar la guerra como meros peones o cambiarán por completo las reglas del juego. Espero que solamente con la sinopsis que les estoy leyendo ya se pueden ir haciendo una idea de que estos libros y el por qué la ciencia ficción china contemporánea está conquistando el planeta. Justamente por esta propuesta que estamos teniendo, justamente por esta manera de poder observar el punto de vista que ellos tienen. Es increíble. Y claramente lo de Isla de Cilicio vendría a ser una total, total parodia a Silicon Valley. Y para terminar, una vez que lees estos libros, hay uno más, una antología más, que salió años después de Planetas Invisibles, que vendría a ser la antología parte 2 de esto, y se llama Estrellas Rotas. Aquí vamos a encontrar otras propuestas, otros autores. Es un libro de cuentos que no he leído, por lo cual no puedo recomendarlo abiertamente, pero es parte de todo este primer grupo de ciencia ficción china contemporánea que estamos recibiendo en esta parte del mundo. Estos libros están hechos para cambiar mente. Quiero que sepas eso. Si tú piensas de una manera totalmente exacta, o si vienes leyendo a Isaac Asimov, a Ray Bradbury, a Ursula Kalein, a Kay Deke, y a muchos autores así, a Gibson, en general a todos, vas a encontrar en ellos una propuesta mucho más diferente. Por supuesto, muchos de estos autores y autoras que comento, pues ellos han leído a todos estos autores de Estados Unidos. Y la verdad es que al final la ciencia ficción va a advertir, va a advertirnos algo. El detalle es de que la ciencia ficción china tiene algo de diferente. Y creo yo que es porque China está viviendo la ciencia ficción en todo momento. Y realmente es una experiencia que te va a cambiar por completo la vida. Y si les ha gustado el video, denle like. También pueden suscribirse. Voy a estar publicando videos más seguido. Realmente hacer esto me está gustando. Es dar tu trabajo, pero está divertido hacer todo esto. Pueden también ir al podcast. Estoy publicando todas las semanas. Hablo sobre literatura, consejos para escribir y muchas cosas al respecto. Y eso sería todo. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!